Quise creer Quise respirar al mundo En el dúderme de tu vida y de tu Pero ahora me reitero A me expirar Para conocer mi calma Desecho en momentos, bajo pensamientos Que no quiero tener Oscurecerá y al olvidarme El luz vuelve a llenarlo Na, 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 na Pones a favor todas mis circunstancias En tu fuego corazón Sé escuchar mi corazón Que me dicen que lo intente Que primero yo me encuentre Bajo el cielo duermen El beso de la muerte Y el secreto de vidas Y sueños pasados Con el tiempo aprenderemos A conocernos mucho mejor Camino largo, camino secreta Vos, mi consecuencia Es la pasión que en oído me dijo Lo que hay que hacer para poder brillar Camino, camino, mi largo camino Camino, camino, destino Hoy, sin mí, un largo camino Oscurecerá y al olvidarme luz Vuelve a llenar Na, 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 na Ponle salvo Todas mis circunstancias Rompo al interior Por mil doces parten para poder cantar Al caminar será lo que viene El mal espacio de nuestro combate Caminar, caminar Caminar de infinita mi libertad Caminar, caminar Camino al infinito Vuelvo a encontrar